Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Carl Hernández y Fernando Guirós. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de Tutu y el Bat, si además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o bien hacer una donación directa por medio de Paypal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 6 El anciano se hervió un poco de vino en la oscuridad y contempló su ciudad. Se extendía a sus pies como una herida vierde hinchada por la infección, supurando por cangrena, infestada de células cancerígenas que se multiplicaban hasta el infinito. Su ciudad, Nueva York, estaba muerta, pero aún viva. No vivía en los patéticos insectos de debajo, sino en aquellos a quienes había salvado y acogido a la torre. Su torre. Su rebaño. Una delicada brisa sopló a sus espaldas. La llama que bailaba en la punta de un candil titiló, revelando que alguien había entrado en la habitación. No se dio la vuelta, pues había lo orgulloso, imponente e inspirador que debía ser su aspecto en aquella posición, alzándose ante el decadente perfil de Nueva York. Había que cuidar la apariencia. La apariencia es una ilusión y el poder se construye sobre ilusiones. Rodeado por el marco de la puerta, Bates se aclaró la garganta. El anciano contempló el reflejo de su confidente en la ventana. Bates le había servido bien desde mucho antes de... aquello. Y seguiría haciéndolo mientras mantuviera aquella ilusión de control. —¿Señor Ramsey? ¿Señor? Ramsey se dio la vuelta con fingida sorpresa. —Bates, pase. No sabía que hubiera llegado. —Así es, señor. Pero parecía usted distraído. —Sí, supongo que sí. Pensaba en estas criaturas. —Le supongo el corriente de nuestras conclusiones, según las cuales se tratan de entidades que toman posesión de los cuerpos tras su muerte, reanimando a los cadáveres, ¿correcto? Bates se sintió. —Sí, señor. El Dr. Maynard se explicó con toda claridad, pero parece imposible, ¿no es cierto? —Así es. Parece algo sacadaduna de aquellas viejas películas o revistas, Pulp. Pero es lo que está sucediendo. Si alguien necesita pruebas, le basta con salir al exterior de la torre. —Creo que optaré por no hacerlo, señor. —Ah, vamos. Se borró Ramsey. ¿Un hombre tan habilidoso como usted tiene miedo de rondar por las calles de la ciudad por culpa de los rateros? —No son los rateros los que me dan miedo, señor, sino aquello en lo que se han convertido. Ramsey rió y bebió otro sorbo de vino. Le ofreció un vaso a Bates, que declinó la oferta. —Será mejor que no, señor. Todavía queda mucha noche por delante. —Insisto. Será mejor que lo disfrute mientras dure. Pasará mucho tiempo antes de que volvamos a recibir importaciones francesas. Su cálida risa eclipsó el débil son del violín tocando las cuatro estaciones de Vivaldi. Llenó un segundo vaso y se lo extendió a su guardaespaldas. Bates aceptó, solicitó y bebió un sorbo. —Gracias, señora. Es excelente. Ramsey estudió al guardaespaldas. Vestido con un elegante traje a medida, con su colete extendiéndose hasta la mitad de su espalda, Bates seguía siendo un enigma después de tanto tiempo. Dos periodos de servicio con la vigésimo cuarta unidad anfibia de Marines, seguidos de uno con los de SEALS de la Armada. Después de incorporarse a la vida civil, Bates fundó su propia firma privada de seguridad, que podía lardear de una clientela formada por las más acaudaladas y populares estrellas de rock, deportistas y actores. Después firmó con Ramsey un contrato de exclusividad. Le había servido durante casi 12 años. Todavía le servía entonces como jefe de seguridad. Convirtiendo inversores de banca, cocineros y secretarias en miembros del cuerpo con los que rellenara las plazas vacantes. Bates le era leal. Y Ramsey confiaba en él. De forma implícita hasta el último detalle de su imperio. Después de todo, su vida estaba en manos de Bates. Pero, por muy agradable y cortés que fuera, en algunas ocasiones Ramsey había tenido la impresión al mirarle a los ojos de que éstos no eran los de un hombre sino los de una serpiente. Bates tenía esa mirada mientras bebía el vino y contemplaba el cielo nocturno. ¿Un puro? No, gracias señor. Muy bien. Como prefieras. Pero también creo que va a pasar bastante tiempo antes de recibir más envíos desde Cuba. Ramsey prendió fuego al extremo e inhaló hasta que éste brilló en la oscuridad. Después exhaló una densa nube de fragante humo. Así que... Continuó. Sabemos que habitan los cuerpos de los muertos, pero no podemos determinar con lo que las lesiones cerebrales parecen ser el único modo de destruirlos. Pero, ¿por qué no otras lesiones? O cosas como el agua bendita y los crucifijos. ¿En eso estaba meditando, señor? Sí. ¿Conoces la cultura nativa americana, Bates? No mucho, señor. A excepción de sus tácticas bélicas. Sabe que muchas tribus les cortaban la cabellera a sus enemigos, ¿verdad? Bates asintió. ¿Sabe el por qué? Como trofeos. En parte. Pero también porque creían que el espíritu de un hombre reside en su cerebro. No solo se llevaban el pelo, como sale en las películas. Se llevaban la tapa de los sesos. Creían que el alma residía en la cabeza. Aquellos ojos que parecían no pestañear le observaron, incomodando a Ramsey. Era esa mirada ofídica. Otra vez. Por un instante casi esperaba ver una lengua vípera. Asomando de entre los labios de Bates. La cabeza, Bates. ¿No lo ve? Quizá estas criaturas abritan la cabeza. O más concretamente, el cerebro. Eso tendría sentido, señor. Bates se encogió de hombros. Un disparo en la cabeza acaba con ellos de forma definitiva. También explicaría por qué el D.O.R.P. funciona tan bien con los pájaros. Ramsey asintió. Mostrando su acuerdo con la observación de Bates acerca del dispositivo ultrasonico de rechazo de pájaros. Que había sido recuperado de una base aérea abandonada durante la patrulla de reconocimiento. También soy inconsciente de ello. Los pájaros son sensibles al sonido y por ello el mecanismo que provoca esa clase de ondas les da un daño físico. Encontrarlo fue todo un golpe de suerte. Las hipótesis del Dr. Stern resultaron ser ciertas. Según parece. Si tuvieran las orejas en las alas, el dispositivo le sería tan inocuo como un concierto de rock and roll. Apuró el vaso y se sirvió otro. Dígame, Bates. ¿Está usted familiarizado con la acupuntura? Sí, señor. Era muy popular cuando trabajaba en Hollywood. Me lo imaginaba. Los médicos orientales descubrieron que varias funciones físicas pueden verse influidas mediante la presión de ciertos puntos de la superficie corporal. Bates dejó su vaso en el escritorio. Habla de los meridianos, ¿no? Los estudié durante mi formación en artes marciales. Correcto. Cada meridiano es un camino para ciertas energías. Una de las cuales es la de la cabeza y el cerebro. Bates asintió. Un camino enérgico. Entiendo. ¿Sí? Al final todo se reduce al cráneo. Al cerebro. Ramsey sacó la vuelta de la silla de cuerda de detrás de su escritorio y se sentó. Le hizo un gesto con la mano a Bates para que también tomara asiento. Así pues. ¿Cuál es nuestra situación, Bates? Bates puso una silla delante del escritorio y comprobó su sujeto a papeles. Hemos terminado de inventariar la armería. No creo que sea necesario saquear el arsenal de la Guardia Nacional o de la policía de Nueva York. El saqueo de la armería federal nos proporcionó más de 100 fusiles de asalto M16 y una mil balas por cada uno. Aproximadamente. Además de los cargadores. Pensaba que no te gustaba la M16. Bates asintió. Claro que no me gustan. Personalmente prefiero el M.I. Garant. Pero a buen hambre no hay pan duro. Las armas estaban limpias y operativas. Así que deberían funcionar correctamente. No importa con que nos defendamos siempre y cuando tengamos la posibilidad de hacerlo. Entiendo. Continúe. También hemos obtenido varias TEC-9 y otras armas de asalto, así como un cargamento de escopetas y pistolas que incluyen una Kimber de 1911 muy interesante que me he quedado para mí. Tenemos seis ametralladoras M60 con munición. Forrest se muere de ganas de probarlas. Hemos encontrado 12 lanzagranadas M203 que podemos instalar en las M16, 5 lanzallamas y varias cajas de granadas. A eso habría que añadir el amplio surtido de armas que trae la comunidad con cada nueva incorporación y también las armas que encontramos en el interior de los apartamentos. Más pistolas y fusiles, cuchillos, ballestas y etc. Armas secundarias con bates. Así también como palos de escoba. Palos de escoba. Con ellos se pueden hacer lanzas y picas, señor. En resumen, deberíamos poder resistir cualquier asalto durante meses. Ramsey sonrió. Nosotros podemos resistirlo. Al igual que este edificio. Cruzó sus huesudas en el sobre el escritorio. Después de todo, yo lo construí. Se levantó de la silla y caminó de vuelta a la ventana. Después de los múltiples ataques terroristas que sacudieron a esta ciudad, construyó un monumento a Nueva York. Un monumento a América. Más de 2 millones de metros cuadrados de oficinas, tiendas, instalaciones y viviendas sobre unos sólidos y profundos cimientos. 97 plantas de acero reforzado y también cristales antibalas para columnas huecas, rellenas de agua para enfriar el edificio en caso de incendio. Aislante entre plantas y un sistema de bombeo presurizado en las escaleras que renueva el aire. Tenemos un suministro independiente de oxígeno, sistemas de filtrado de agua y nuestro propio generador. La torre Ramsey es una fortaleza impenetrable. Tal y como yo la diseñé. Puede resistir un terremoto, un tornado, un huracán, un ataque biológico o químico y, según los ingenieros, hasta el impacto directo de un avión. Ramsey observó por la ventana. Bajo él, a mucha distancia, parpadeaban destellos de luz en la oscuridad. Mírelos. Acampados, dando vueltas al edificio día y noche sin poder acceder a su interior. Disparan a las ventanas de los niveles inferiores e incluso envían a sus pájaros a atacar. ¿Recuerda cuando intentaron el asalto con el lanzagranadas? Aunque Bates no respondió, Ramsey sabía que lo recordaba perfectamente. Había perdido a cuatro hombres en el ataque. Fracasó, como todo lo que han intentado. Ratas desde las alcantarillas. Aritas contra las puertas, escaleras, concentrar sus disparos en una zona. Y todos sus esfuerzos han sido en vano. Ellos no pueden entrar y nosotros... No necesitamos salir. Bates apuró su copa de vino. ¿Y una explosión nuclear, señor? ¿Qué? ¿El edificio? ¿Podría sobrevivir a eso? Porque me parece que no. ¿A un misil nuclear? ¿Y cómo iban a conseguir uno? E incluso si lo hicieran... Sí, creo que podríamos resistirlo. A menos que detonaran delante de nuestras narices. Pero mientras yo resista, también lo hará este edificio. ¿Qué me dice de un camión bomba? Como el que utilizaron en Oklahoma hace unos años. Abriré una brecha en el exterior como mínimo. Bromeo usted, por supuesto. Bates no respondió. Ramsey apagó el puro en el cenicero de oro macizo que reposaba en una esquina del escritorio y volvió a su asiento. Entonces... ¿Qué más tiene para mí? Bates devolvió su atención al sujeto a papeles. El equipo de mantenimiento tiene que apagar el aire acondicionado esta noche para llevar a cabo una reparación rutinario. Está previsto para las 3 de la madrugada y solo debería llevar media hora. Pero imagino que el olor que llegará del exterior será muy desagradable durante ese periodo. Branson y Pau se han mantenido en contacto con un grupo de supervivientes en Eastfield Age. Están escondidos en la segunda planta del bar KGB. En la cuarta. Están bien armados y parece que tienen comida y agua para varias semanas. Por otra parte, hemos perdido el contacto con el grupo que se refugiaba en el interior del Penn Station. Así que supondremos que ha tenido lugar el peor escenario posible. Lamento no haberlo podido salvar. Suspiró Ramsey. Debemos salvar a todos los que sea posible. Bates volvió a mirar el sujeto a papeles y continuó. El Dr. Stern dice que la nueva familia que Dimasi trajo hace dos días tiene tuberculosis. Están en cuarentena. Como siempre en estos casos. Así que no hay peligro de que infecten al resto del edificio. ¿Y Dimasi? Tuvo un contacto muy limitado con los demás. Llegó con la familia y se dirigió directamente a su habitación. Donde durmió doce horas seguidas. A él también lo hemos puesto en cuarentena. Pero por ahora no tiene síntomas. Los médicos dicen que estará bien. Por supuesto, he mandado a destruir sus sábanes y equipo. Y de hecho, he descontaminado al helicóptero también. Para asegurarnos. Muy bien. ¿Ha vuelto a sufrir problemas de insubordinación por su parte? No señor, todavía no. Excelente. No podemos tener desidentes. Hablando del helicóptero, señor. Tenemos que encontrar y asegurar otra fuente de combustible. Quinn y Dimasi han estado aprovisionándolo en pistas de vuelo privada en Trenton, Buckle Point y Head of Harbor. Pero ahora las tres están llenas de zombies. Así que es demasiado arriesgado volver ahí. Además, el tamaño de la unidad que deberíamos desplegar para asegurar esas zonas una vez más sería excesivo para el helicóptero. Por lo tanto, deberíamos enviar a nuestros hombres por tierra. Lo cual es a todas luces imposible. No podrían recorrer ni dos calles en estos momentos. Mucho menos atravesar la ciudad. Ya veo. Ramsey juntó con los dedos y frunció el ceño mirando a Bates, el cual se revolvió en la silla. ¿Permiso para expresar mi opinión, señor? Por supuesto, tú siempre. Señor, quizá deberíamos considerar nuestra situación con más prudencia. Las cosas han vuelto algo precarias. Continúe. Bien, solo nos queda un helicóptero y es nuestro único medio de salida. No podemos abandonar el edificio porque esas cosas nos tienen rodeados. Y cada vez aparecen más. El tipo de la radio de Chatham nos dijo que los zombies han vuelto a poner en marcha el tren de Dover y que están enviando refuerzos a la ciudad a través de la línea que cubren Marys y Exes. ¿Qué les puede motivar a hacer algo así? Asúmalo, señor. Estamos bajo asedio. Ahora mismo estamos en tablas. Pero en caso de volverse más organizados y... Si contaran con un líder, las cosas podrían ponerse muy feas. Y si el D.O.R.P. deja de funcionar o si perdemos un helicóptero por problemas mecánicos o por fuego enemigo, estaremos completamente atrapados aquí. Pero no estamos atrapados, Bates. De hecho, estamos muchos más seguros que cualquiera de los que siguen vivos allá afuera. Sí, pero ¿por cuánto tiempo, señor? Con todo respeto, no entiendo su insistencia en enviar patrullas regulares en busca de supervivientes. De acuerdo. Ahora tenemos comida y agua, pero... ¿Por cuánto tiempo? Cuanta más gente traemos, más suministros consumimos. No hay forma de calcular cuánto durará el asedio y cada vez que enviamos al helicóptero, corremos el riesgo de perderlo. Los traemos aquí, Bates, porque puedo salvarlos. Bates apretó los puños y continuó. Piensa entonces en las amenazas biológicas. Estamos rodeados por miles de cuerpos muertos, cadáveres. No soy médico, pero imagino que portarán toda clase de enfermedades. Cosas que la peste bubónica y la hepatitis podrían estar celosos. Esos zombies son cultivos de virus andantes. Tal vez deberíamos opesar otras opciones. Bien, dime entonces qué sugieres que hagamos. Deberíamos apagar las luces del tejado. Lo único que hacen es atraer a más de esas cosas. En ese caso, ¿cómo podrán encontrarnos los supervivientes si no les mostramos el camino? Pero los supervivientes no llegan a pie, ¿sabe? Al menos no hasta nosotros. Señor, en vez de preocuparse por los demás, quizá deberíamos empezar a preocuparnos por nosotros mismos. Tenemos que considerar la posibilidad de que tarde o temprano, independientemente de lo bien armados que estemos, esas cosas acabarán por superar nuestras defensas. Ramsey sonrió. Si eso ocurre, y no ocurrirá, créeme, tengo un plan de contingencia. Bien, no sabe lo mucho que me alivia saberlo, señor. ¿Puedo preguntarle cuáles? No. Esa información solo puede proporcionarse en caso de necesidad. Y francamente, en estos momentos, usted no lo necesita. Bates se reclinó en la silla. Le ruego disculpas, señor Ramsey, pero ¿cómo se supone que voy a proteger a los demás si no estoy al corriente del plan? El anciano vivió otro surbo de vino. Créame, Bates. Cuando llegue el momento, si es que llega, será el primero en enterarse. Bien. ¿Y qué hay de ese asunto del sur del que me habló antes? ¿Qué ha pasado? El centro de comunicaciones no ha dejado de monitorear, señor. Banda ciudadana, onda corta, todos los canales civiles, federales, locales, militares y marítimos, así como los móviles y otras frecuencias. Branson y Bell me han dicho que se trata de un gran contingente y que se está desplazando. Puede que sea parte de una unidad de la Guardia Nacional a juzgar por las transmisiones que hemos interceptado, pero llevamos horas sin oír nada. Desde que llegó a Hellertown, Pensilvania. No es así. Afirmativo. Desde que llegó a unas instalaciones del gobierno, Quinn y Steve han salido. Están sobrevolando la carretera de Garden State, las Interestatales 95 y 78, y todas las grandes autopistas cercanas. Por si los supervivientes han tomado esas rutas. Pero dudo mucho que encuentren algo. ¿Quién sería tan tonto como para venir a Nueva York si no se encontrara ya aquí? Desde luego, río Ramsey. ¿Algo más, Bates? Sí, tenemos que reconsiderar nuestro consumo energético. Mantener el edificio iluminado solo consigue provocar a los zombies y nos está dejando sin energía a la par. Sugiero programar apagones. Tenemos que conservar... Eso está fuera de la discusión. Ya se lo había dicho. Tenemos que mantener el edificio encendido para que otros supervivientes nos encuentren. Las luces son una... baliza a la seguridad. Mientras esté en el mundo, seré la luz. Juan capítulo 9, versículo 5. Debería leer la Biblia. Es un libro verdaderamente fascinante. Bates se esforzó por no dejar entrever su frustración. Como desees, señor. Eso es todo. Queda una cosa más. Antes, este mismo día. He descubierto que una de nuestras últimas incorporaciones, una niña de unos siete años, traía consigo una bolsa de ciruelas. Fue tan amable de compartir algunas conmigo en agradecimiento. Ciruelas. Ramsey salió al pensar en ellas. Eso es excelente. Sí, haré que le envíen una, señor. No. Ramsey hizo un gesto con la mano. Antes, espera una hora. Primero quiero masturbarme. Bates hizo una pausa, tratando de mantener la compostura. Muy bien, señor. En ese caso, lo dejó. Dio media vuelta y se marchó. La puerta se cerró con un ciseo tras él. Darren Ramsey, industrial billonario y el hombre que encarnaba Nueva York, se soltó el cinturón de los pantalones dejando que cayeran hasta los tubillos. Después se acercó a la ventana y presionó su miembro contra, cada vez más duro, el cristal. Echó la cabeza hacia atrás, cerró los ojos y suspiró. Mientras esté en este mundo, yo seré la luz. Empezó a mover la mano arriba y abajo y contempló una vez más el horizonte. Si hay un dios, pensó. Apuesto que sus vistas no son tan buenas como estas. ¡Yo soy el salvador! Gimió. Su edificio, la Torre Ramsey, que se alzaba sobre las 200 calles de Madison Avenue y se extendía entre las calles 35 y 36, era su mundo. Y se encontraba en la cima de ese mundo, el soberano de todo cuanto contemplaba. Catorce plantas por debajo, un torso sin brazos ni piernas, atado a una mesa de operaciones, gritaba maldiciones en su medio antiguo. Bates se quedó al otro lado de la puerta escuchando. ¡Bates! Reaccionó con un respingo, llevando su mano a la pistola. ¡Eh! Forrest le puso las manos en alto. Soy yo, tranquilo. ¿Qué haces aquí? Gritó Bates. Más te vale contar con el permiso necesario para estar en esta planta. El grandulón miró al suelo. Tranquilo, me dijiste que te avisara si Steve y Queen encontraban algo. Y bien, han encontrado algo, claro. Cuatro cosas supervivientes. Deberían estar aquí en quince minutos. Bien, fantástico. Justo lo que necesitábamos más gente. Seguro que el señor Ramsey se alegrará de ello, ¿no? Sí, seguro que sí, dijo Bates. Estaré encantado. Porque el viejo cabrón había perdido el juicio y tenía una especie de complejo mesiánico. El hombre negro miró a la puerta, escuchando los sonidos que se filtraban a través de ella. Oye, ¿qué haces ahí? Preguntó Forrest. Eso no te importa. Bates se encendió un cigarrillo e inhaló profundamente. ¿Le has dicho al Dr. Stern que se prepare para las últimas incorporaciones? Estaba dormido, así que avisa al Dr. Maynard. Pero estaba... ¿Qué? Preguntó Bates. Estaba haciendo algo con uno de los zombies. ¿Otro experimento? No. ¿Entonces qué? Estaba... Es una locura. Pero estaba teniendo sexo con él. ¿Qué? Lo tenía atado a una camilla y cuando entré en el laboratorio me lo encontré con los pantalones bajados. Del todo. Y estaba tirándose a esa jodida cosa. Hablaba en un idioma que no he oído en mi vida. Bates apretó los dientes. Pues despierta al Dr. Stern. No quiero que Maynard se quede a solas con los civiles. Vamos a tener que hacer algo con él, ¿no? ¿Bates? Sí, lo haremos. Que Stern se ocupe de los que van a checar. Maynard puede echarle una mano. Si se ve capaz. Después lo vamos a arrestar. Recorrieron el pasillo juntos. Mientras esperaban al ascensor, Bates sintió una vez más dolor de cabeza. Las sienes le palpitaron. Y le dolió la mandíbula. Estoy demasiado viejo para esta mierda. Va a pasar algo malo, Forrest. Puedo sentirlo en las entrañas. El grandulón río en paz baja. ¿Algo peor que los muertos volviendo a la vida y comiéndose a la gente? Sí, así es. Asintió Bates. Incluso peor que eso. O.B. despertó sentado en un sillón polvoriento. En el interior de un apartamento a oscuras. Las puertas y ventanas estaban cubiertas con chapa de madera. No había signos vitales en la habitación o en el pasillo. Así que asumió que estaba solo. Encontró un espejo y examinó su nuevo cuerpo. Estaba bien. Estaba muy bien. Un hombre caucásico, de veintintantos, desnudo. Sus brazos y pecho eran puro músculo sin salado. No tenía heridas visibles. O.B. flexionó los músculos y sonrió. Rebuscó por la memoria de su huésped hasta descubrir que había sido un aficionado a las pesas llamado Gary, que trabajaba como agente de policía. Se había trincherado en su apartamento y murió de un ataque al corazón en la silla. Pese a su fuerza, tenía el corazón débil. La muerte le sobrevino unos minutos antes, mientras se masturbaba al recordar a una antigua novia. O.B. miró la botella de locieno infantil que había en el suelo, y volvió a hurgar en la mente de su huésped. Había sido militar. Recibía entrenamiento de combate y manejaba multitudes de armas. Buscó más profundamente y río a carcajadas. Su huésped conoció la ubicación de varios arsenales de la policía y de la Guardia Nacional. —¡Ah, esto me gusta! Puso un poco más ante el espejo, mirando la tonicidad y forma de los músculos. Miró hacia abajo y empezó a jugar con el pene, agitándolo ante el espejo. Aunque seguía flácida estaba bien proporcionado. Quizá más tarde intentar aprender por qué los humanos encontraban tan interesante el acto de porcrear qué tan interesados lo tenían. Rebuscó por el apartamento, todavía desnudo, para comprobar que no hubieran otros humanos. Decepcionado por la ausencia de presas, se dirigió a la puerta. Agarró una tabla con las dos manos, pero, entonces, se detuvo. El cuerpo estaba en perfectas condiciones, no tenía sentido dañarlo poco después de haberlo poseído. En lugar de arrancar la barricada con las manos desnudas, buscó un martillo. Después de dar con él, retiró los clavos y cruzó la puerta. El pasillo estaba cubierto por varios pedazos de carne y montones coagulados de vísceras y extremidades, esparcidas por todas partes. Caminó a través de la carnicería y a punto estuvo de patinar en un charco de sangre a medio secar, dejando huellas rojas a su paso. Cerca del final, una cabeza dirigió los ojos hacia él. La lengua seca y ennegrecida pendía de la oscuridad sucia y también de la foca como un pedazo de hígado, moviéndose para reclamar su atención. —¡Hola, amigo en Jorick! ¿Te conocía? Los abeces de la cabeza se movieron, pero no formularon sonido alguno. —No intentes hablar, hermano. Tu cuerpo parece de medios para ello. Te liberaré para que puedas volver a intentarlo. Los ojos parpadearon y la boca articuló un silencioso agradecimiento. —Ve y busca otro cuerpo. Ove estrelló la cabeza contra el muro, desprendiendo la capa de pintura que lo cubría. La golpeó una segunda vez, el cráneo se abrió y el cerebro se derramó por la abertura. Los labios dejaron de moverse. Las puertas del vestíbulo estaban cerradas con cadenas. Se lo esperaba gracias a los recuerdos de su huésped. Cogió el extintor de una de las paredes y lo utilizó para hacer pedazos la ventana, y después recogió los fragmentos de cristal para no dañar su cuerpo nuevo. Por último, salió al exterior. Era de noche. La ciudad estaba repleta de muertos. Era un hervidero. Eran como hormigas recorriendo las calles de la ciudad, sus callejones y edificios. Nueva York tuvo, en el pasado, más de 8 millones de habitantes. Ahora era el cementerio más grande del mundo. Los zombies se saludaban desde los balcones y salidas de incendios, y tocaban el claxon de los autos y taxis al pasar. Humanos. Ratas, palomas, gatos, perros. Los no muertos habían tomado toda forma de vida de Nueva York. El aire estaba saturado con el hedor de los cadáveres putrefactos y los gritos de los que aún estaban vivos. La basura podrida cubría las calles y los escombros de la civilización, los cuales estaban cubiertos de despojo y órganos internos. El muro de un edificio al otro lado de la calle estaba cubierto de grafitis previos y posteriores a la llegada de los cicos. Jesús es el Salvador y Peña del Oeste, cerca de Busco a mi Mujer. Don Williams, estoy en tu apartamento. Y las respuestas de los no muertos. Tenemos a tu mujer, carne. En la calle, 14 humanos habían sido atacados, completamente extendidos. A los capos de unos autos, mientras un grupo de zombies los desollaban lentamente con cuchillas a afeitar, cúteres y cuchillos de carnicero. Otro humano colgaba de una farola mientras lo apaleaban como una piñata viviente, atizándole con palos hasta que se abrió de par en par, bañándolos con su sangriento contenido. Otros zombies participaban en actividades más mundanas como explorar los edificios, conducir autos y descansar en los porches. Varios de ellos utilizaban las ventanas de un complejo de viviendas para hacer prácticas de tiro y su alcarabia llegaba a enmudecer los disparos. Otro grupo jugaba al fútbol americano, con una cabeza humana haciendo las veces de balón. Otros saltaban a la comba, reemplazando la cuerda con un intestino gris rosado. Una pitón muerta se deslizaba por la calle, con las vértebras asomando a través de su carne cubierta de escamas. Cuando O.B. apareció entre el barullo, cesó toda actividad. Los cadáveres que se encontraban allí reunidos lo reconocieron inmediatamente y la atmósfera cambió de un momento a otro. Alzó los brazos. Hola, hermanos. Una tronadora, alcarabia, resonó a través de los cañones de cemento, escuchada y repetida por toda la ciudad en multitud de idiomas, inglés, chino, árabe, español, francés, alemán, hebrío e italiano. Fue trinada por picos, ladrada desde gargantas caninas, aullada desde los hocicos felinos y sisiada por lenguas viperinas. Pero las palabras eran las mismas. Alabado sea. Alabado sea. O.B. ha llegado. Engastrimatos duaba parentares. Corrieron hacia él y acaricieron su carne inmaculada mientras gritaban de alegría. Le hicieron ofrendas de tiras de carne cruda y sangrante y órganos todavía calientes, que O.B. aceptó con agradecimiento. Comió y su mandíbula quedó cubierta de sangre, que se derramó sobre su pecho desnudo. Entonces, rodeado por la muchedumbre, O.B. saltó sobre el capó de una furgoneta de reparto, trapó hasta el techo y levantó las manos para pedir silencio. ¡Sikus! ¿Quién soy? La muchedumbre gritaba, ¡O.B! ¡O.B! rugiendo las voces en la noche, haciendo temblar las ventanas de los edificios. ¡Sí! ¡Lo soy! Aquí, qué información. Provocó más gritos de alegría. ¡Evanos! Han hecho un buen trabajo aquí. Esta será nuestra necrópolis. Una nueva Babilonia. ¿Cuántos humanos infestan todavía este lugar? Un zombi ataviado, con un traje de negocios y un vaso al frente, seguido por otro que presentaba quemaduras de tercer grado. No muchos, Samu. Dijo el que vestía de traje. La cuenca de su ojo derecho era una cavidad vacía. Quedan unos pocos supervivientes. Hay un gran grupo de unos cien congregados en el edificio de acero que llaman rascacielos. Es parecido a la de Babel de la antigüedad. Lo llaman... Torre Ramsey. O.B. pronunció el seño. Sé lo que es un rascacielos, imbécil. Mi huésped no nació ayer. Así que díganme, ¿por qué, pese a ser tantos, no me han tomado esta nueva Babilonia? El quemado se arrastró mientras hablaba. No podemos penetrarla, amo. El edificio está bien vigilado y sus defensas son inexpugnables. Carecemos de armamento. ¿Dónde está el edificio? En una zona de la ciudad conocida como Manhattan, oh poderoso señor. Y según los recuerdos de mi huésped, estamos en el Bronx, ¿no? Aquí cerca hay una armería en la que los humanos guardaban sus armas. ¿Todavía no la han descubierto? No, amo. Entonces vengan y se las mostraré. Tenemos mucho que hacer. Primero veremos qué secretos guarda esta armería. Después con las armas que encontramos, derribaremos esta nueva Babilonia. La reduciremos a polvo. Hay un ejército de los nuestros acampando cuatro horas aquí. Los convocaré ya sea por radio, por tierra o por aire. Entonces mientras aprendemos a usar estas armas, esperaremos su llegada. Estudiaremos y planearemos. Y en el momento en que todo esté preparado, nos ocuparemos de esa torre. Los zombies elevaron un nuevo grito de júbilo y O.B. sonrió, sabiendo que llegaría a los mismos oídos del creador. Deseó que sangraran al escucharlo. Bajó de un salto y cantó el fragmento de una canción de la memoria de su huésped. Difundan la noticia. Capítulo 7 El médico observó a Frankie tras su máscara y dijo. Todo va a ir bien. ¡Una mierda! El médico no respondió. Impasible. Se puso un par de guantes de látex y se ajustó a la bombilla en la frente. Frankie parpadeó secada. Intentó huir, pero se dio cuenta de que estaba atada. ¿Qué está pasando? ¿No lo recuerdas? Tuviste un accidente. También te han disparado. Y hizo una pausa mientras peleaba con las ataduras. ¿Y los demás? Jim y el chico. ¿Y el predicador? Me temo que solo quedes tú, Frankie. Tú y tu bebé. ¿Bebé? Sí, estás dando a luz. El bebé es lo único que te queda. Pero deberías de estar agradecida. Le dijo mientras se le unía a una enfermera. La mayoría de... Bueno, adictos a la heroína sufren abortos espontáneos. Has tenido suerte de haberlo podido llevar a término. Personalmente creo que es una vergüenza. No te lo mereces. Pero... Una descarga de dolor la dejó sin palabras. Se estremeció sobre la mesa de operaciones y apretó los dientes. Las constracciones le atenazaron todo el cuerpo. ¡Empuja! Y así lo hizo. Empujó con todas sus fuerzas. Empujó hasta sentir la columna a punto de partirse. Algo se había roto en su interior. Pudo sentirlo pese al dolor. La agonía aumentó más en intensidad hasta que la presión desapareció y de pronto... Frankie se echó a llorar. Frankie lloró pero el bebé... Su bebé no lo hizo. No hizo ningún sonido. Intentó mover la cabeza, desesperada por saber que había salido mal. Pero la enfermera se llevó al bebé a toda prisa. ¡Oiga! Gritó. ¿A dónde se lleva esa zorra, mi bebé? El doctor le colocó la mano sobre la frente. El guante brillaba cubierto de sangre. Tiene hambre. Le va a dar de comer. Tu bebé es uno de los nuestros. ¿Uno de quiénes? La voz del médico cambió. La carne se cayó a pedazos de su cara, en húmedas tiras. En la otra mano sujetaba una aguja hipodérmica. Uno de nosotros. Somos muchos. Más de los que puedes imaginar. Más que infinitos. Cició. No, aparte eso de mí. Ahora quieta. No te va a doler nada, te lo prometo. Frankie forcejeó con las correas, tensando los músculos de sus brazos y cuello a medida que se acercaba a la aguja, en cuya punta se formó una gota de líquido. ¡Jim! ¡Martin! Te he dicho que quieta. Gruñó el médico zombi. Su hedor se aturaba a la habitación, sobreponiéndose al de los antisépticos, el látex y la sangre. Frankie dio un tirón con el brazo y la correa que lo sujetaba se rompió. Arrancó la mascarilla del rostro de la criatura y se llevó los labios con ella, que se estiraron como chicle. Ahora sí que la cagaste. Maldijo el zombi. Los traves de la criatura cayeron al suelo, revelando las encías ulceradas y la lengua gris. ¡Dame a mi bebé, hijo de puta! Las tiras restantes se perdieron como Frankie rodó sobre la mesa de operaciones y cayó al suelo, golpeándose la cabeza. La criatura se abalanzó sobre ella, blandiendo la aguja hipodérmica como si fuera una vaga. Frankie se puso en pie y de un salto se colocó al otro lado de la mesa de operaciones. —Esto no está pasando —dijo. —No eres real. Mi bebé ya estaba muerto. Murió en Baltimore. —Sí, murió. Y ahora estás sola porque pobre de ti, Frankie. Frankie la drogadicta. Frankie la puta. —Completamente sola. —Aún ansías un maldito porro, ¿no? —Aún que no quieres admitirlo. Te mueres por uno. Agonizas solo por el deseo de uno. En un mundo que ya está muerto. Corrió hacia la puerta con el zombi tras ella. Cuando llegaron al vestíbulo, Frankie le tiró una camilla, haciendo que el zombi cayera de espalda sobre el suelo de linoleo de la sala de espera. Frankie atravesó el vestíbulo y corrió con él, en zig-zag, por los pasillos. Finalmente se detuvo para coger de aliento. Cruzó los brazos sobre su pecho temblando. El hospital era frío, hasta el punto de que podía ver su aliento bajo las luces. Echó un vistazo a su alrededor, intentando orientarse. El pasillo estaba en silencio, salvo por unos aspasos. Se detuvo ante unas fuertes dobles y deslizó los dedos sobre la placa que colgaba en la pared. —Sala de maternidad —decía. —Había estado allí antes. —Eso no es un sueño. No es más que otro jodido sueño. El predicador me despertará en un momento. Estoy segura. Las puertas abrieron. Accedió al interior y olfatió el aire. Algo olía a podrido. —Vamos, Martin. Despiértame de una puta vez. Miró a través del cristal de la sala de observaciones. Al otro lado había docenas de pequeñas cunas, alineadas en perfectas filas. Todas estaban ocupadas y de ellas surgían puñitos que goleaban el aire, y de vez en cuando una mata de pelo asomaba por los bordes. —Esto ya lo he visto antes —dijo en voz alta. —¿Cuál es el mío? —¡Enseñenme a mi bebé! Su respuesta tuvo lugar cuando un par de brazos grises y moteados agarraron el lado de una cuna de la que emergió su bebé. El bebé se puso en pie sobre sus diminutas piernas y descendió por las patas de la cuna hasta el cuello. Después se dirigió al lecho más próximo y se coló en su interior, cayendo sobre su ocupante. Los demás bebés empezaron a llorar. Frankie podía oír los mortiscos por encima de los llantos de los bebés, por encima del grueso cristal que los separaba, por encima de los gritos. —¡Solo es un sueño! ¡Es solo un sueño! Los bocados sonaban cada vez más alto, hasta que su bebé empezó a hablar en un idioma que Frankie jamás había oído. —¡Engakerios matos duadapan rentare! —¡Despiértenme! El bebé salió de la cuna y gatió hacia el cristal, y empezó a entonar una palabra con sus diminutos labios. —¡Ove! ¡Ove! —¡Martin! Frankie se alejó del cristal, marchando atrás. —¡Jim! —¡Alguien, ayúdeme! El bebé estaba cada vez más cerca. Su voz volvía a cambiar. —¡Mamá! Sonaba igual que Dani. Oyó a Martin a lo lejos. —¡Frankie! ¡Despierta! Dolor. Después oscuridad y más dolor. —¡Papá! Una voz, pequeña y asustada, incorpórea. —¡Papá! ¡Papá! Angustia. La voz sonaba cada vez más alta. —¡Papá, vienen los monstruos! ¡Despierta! Pánico. Era la voz de Dani. —¡Papá, por favor, tienes que despertar! Recordó todos de golpe. El rescate, la persecución, la moto estrellándose contra ellos a propósito y después... No pudo recordar nada más. Jim abrió los ojos y lo vio todo rojo. No había ni rastros de Dani o de sus compañeros. De hecho, no había ni rastro de nada. No podía ver. Sobre el mundo había caído un telón escarlata. —¡Papá, ¿qué ocurre? —¡Estoy ciego! —¡Estoy! Recordó algo. La cabina de un aparcamiento. —¡Ya están aquí, papá! Sitió como Dani tiraba de su brazo y escuchó su voz temblorosa. Oyó un gemido. —¿Martin? ¿De Santos? —Tal vez Frankie. Olió la gasolina. Después, los olió a ellos. Zombies. —¿Dani? No pasa nada. Ya estoy despierto. Pero no puedo ver. —Te hiciste daño, papá. Tienes sangre en los ojos. El dolor volvió una vez más. Rojo. El mundo era rojo. Jim tanteó con indecisión su cara y su frente. Estaban pegajosas. Después se tocó la cabeza y gimió al sentir un intenso dolor. —Dani, ¿dónde están los demás? No hubo respuesta. —¡Dani! —¡Dani! Jim oyó una respiración entrecortada y se dio cuenta de que era la de su hijo. La voz de Dani apenas era un susurro. —¡Papá, ya están aquí! —¡Oye, niño! ¿Quieres un caramelo? Gruñó un zombie. Jim oyó abrirse la puerta del vehículo y Dani gritó. —¡Papá! —¡Ven aquí, mierdecilla! James se sacudía el estupor de encima. Se quitó la sangre de los ojos recuperando la vista. Y gritó de rabia al ver que un par de brazos moteados llevaban a Dani lejos de él. Su hijo forcejeaba pataleando y lanzando puñetazos hacia el zombi. Un par de manos acartonadas intentaban saltar el cinturón de seguridad. Jim tomó la fría mano que tenía sujeta al niño. El agarre del zombi era como la de un cepo. Jim tiró de los dedos, apretando con todas sus fuerzas mientras la adrenalina corría por sus venas. El dedo se desprendió y la criatura se echó a reír. Jim tiró el dedo cercenado. Desesperado, buscó el hacha. El interior del todoterreno era un desastre. Mapas, latas de refresco, cápsulas de café, casquillos de bala, colillas y cristales rotos, esparcidos por todas partes. Tras él, Frankie ya se inmóvil, enterrada bajo un montón de mandas. Raquetas de tenis y una neverita. Delante donde estaba tirado encima del volante sobre un airbag blanco. Un fino hilo de sangre emanaba de su boca. Tenía los ojos cerrados y Martin... Marty no estaba. El airbag había saltado a su lado, pero no había ni el rastro del anciano. Lo que sí había era un agujero en la luna del vehículo. Los bordes estaban manchados de sangre. Pelo y pedazos de carne rosa y brillantes. Papá, ayúdame. Jim le pegó un puñetazo totalmente inútil a la criatura. ¡Suéltalo! ¡Quítale las manos de encima, mi hijo! Siguió pegando a los zombis. Pero desde su posición apenas podía imprimir fuerza en sus golpes. Su pulso se disparó cuando consiguieron soltar el cinturón de seguridad de Danny. Los zombis lo arrastraron al exterior. ¡No! Arrastraron a Danny a la oscuridad. Los gritos del niño se convirtieron en un alarido continuo y desgarrador. Cuando la boca descompuesta del zombi más grande se abalanzó sobre él. Desesperado, Jim tomó a Danny por las piernas y lo trajo hacia sí. Los zombis tiraron con más fuerza. ¿Qué carajo te pasa, eh? ¡Suelta al niño! ¡Sólo es un aperitivo! ¡Tú vas a hacer el primer plato principal! Jim no podía hablar. Tampoco pensar. Había olvidado el dolor de su cabeza y hombro. Había olvidado a Morten y a Frank y a De Santos. Su mundo consistía en su hijo y sus dos atacantes no muertos. Gruñó. Apoyó los pies contra la consola central del auto. Y tiró con fuerza. El zombi más pequeño, el que había soltado el cinturón, perdió la guerra y Danny se acercó unos centímetros más a ese Jim. ¡A la mierda! Gruñó. ¡Mata al mierdecilla para que podamos llegar al adulto! ¡Qué es el que tiene más carne! La criatura sintió y dirigió su boca hacia Danny una vez más. ¡Papá! ¡Déjalo en paz, hijo de perra! Los cintas de zombi atravesaron la camiseta de Danny, justo entre su cuello y el hombro. Después, aquellas poderosas mandíbulas se cerraron aún más, preparándose para asestar un nuevo mordisco que atravesaría la piel. Cuando Franky se incorporó y hundió el hacha en la cabeza de la criatura, partiéndole el cráneo en dos. El sangriento contenido salpicó a Danny y a Jim. ¡Cómense esa! ¡Hijos de puta! Gruñó Franky. Las putrefactas manos liberaron su agarre y el zombi cayó hacia atrás. Jim devolvió al aterrado niño al interior del vehículo. Tranquilo, niño, dijo Franky. Ya te he salvado. Y dicho esto, se desvaneció mientras sus párpados cerrados temblaban. No volvió a moverse. ¡Carajo, Franky! ¡Despierta! Jim la zarandeaba suavemente, temeroso de dañarla más de lo que ya estaba. ¿Se ha ido, papá? No, no lo creo. ¿Tú estás bien? Danny sintió. ¡Franky! Jim la intentó mover. Al ver que no respondía, zarantió a De Santos. ¡Don! ¡Don, despierta! ¿Qué pasa? ¡Carajo, maldita sea! ¡De Santos, despierta! Solo cinco minutos más, Mirna. El segundo zombi se inclinó hacia el interior del auto y tomó el hacha ensangrentada de la cabeza de su camarada caído. Llevaba puesta una camiseta de Bob Marley y echan dragos. Le faltaba una oreja y la mitad de una mejilla y de su cráneo. Colgaban sucias y enmarañadas rastas. ¡Mira lo que le han hecho a mi hermano! ¡Eso no ha estado nada bien! Don se quitó. ¡Jim! ¡Arriba, Don! ¡Tenemos que irnos! ¿Y a dónde te crees que vas? Groñó el zombi. Jim abrió la puerta del lado opuesto del zombi mientras sujetaba a su hijo y salió del explotador, yendo a aterrizar sobre el frío asfalto. Soltó a Danny y se puso de pie, y abrió la puerta de Don que salió a duras penas del vehículo. ¡Dios! ¡Tengo el pecho! ¡El pecho! ¿Puedes andar? ¡Eso! ¡Eso creo! ¡Pero me cuesta respirar! El zombi excedió el asiento trasero desde el otro lado. Un grueso gusano blanco cayó desde su nariz y se revolvió sobre la alfombrilla del suelo. Jim sintió arcadas, y Don tosió sangre por la nariz y su boca. Jim le puso la mano en el hombro a Don para poder tranquilizarlo. ¿Estás bien? ¡El pecho! Jim me dio a Don. ¡Me lo golpeé contra el volante! Los putos airbags no habían servido para nada. ¿En serio que debería de fabricar... ¡Fabricarlos yo mismo! Jim se volvió desde el vehículo accidentado. ¡Tenemos que sacar a Frankie de allí y encontrar a Martin! El zombi se arrastró a través del asiento hacia ellos, acercándose a la puerta abierta. Jim la cerró en la cara de la criatura. ¡Danny, quédate aquí con el señor de Santos! ¡No, papá! ¡Quiero ir contigo! ¡Tengo que sacar a Frankie de ahí! ¡Danny, no tengo tiempo para discutir! Se volvió hacia Don. Cuando te lo diga, abre esta puerta. El cadáver le asiste un puñetazo a la ventana, dejando una huella ensangrentada. Después, se alejó de ellos. ¿Quieres que haga qué? ¡Ya me oíste! En el interior del explorer, el zombi revolvió las mantas en busca de Frankie. Jim corrió hasta el otro lado del vehículo y tomó una piedra. ¡Ahora, Don! ¡Ponte detrás de mí, Danny! Creo que tu padre ha perdido la cabeza. Don trajo saliva y abrió la puerta de atrás. Inmediatamente, el zombi se volviese a él y se lanzó un tajo con el hacha ensangrentada. Jim fue más rápido. Tomó a la criatura por los pies y tiró de ella hasta sacarla del vehículo y arrojarlo al suelo. El hacha salió volando de su mano y el zombi intentó alcanzarla. Pero Jim se colocó a arrocajada sobre su espalda, obligándolo a permanecer quieto. El zombi peleó por incorporarse, intentando quitárselo de encima. Jim, lleno de rabia, golpeó al zombi en la cabeza con la piedra, acompañando cada golpe con un gruñido. ¡Te dije que dejaras en paz a mi hijo! El cráneo se abrió con un grave recogido. ¿De la herida? Manó un líquido rosa y adiando. El zombi profirió un aullido y no volvió a moverse jamás. Jim siguió golpeándole con la piedra hasta que la cabeza quedó completamente destrozada. Adiante, cubierto de sangre y empapado de sudor, levantó la mirada y vio que Danny lo estaba observando. El chico parecía aterrorizado. ¡Papá! No pasa nada, Danny. Ya no puedo hacerte daño. Su hijo siguió mirándolo con los ojos y la boca abiertos de par en par. Jim, que todavía tenía sujeta la piedra, se separó del cadáver y caminó hacia él. Cubierto de sangre, Don sacó a Frankie de la parte trasera del vehículo y le ayudó a mantenerse a pie. —¿A dónde han ido los demás zombis? Don miró alrededor en busca del resto de sus perseguidores. —No lo sé —respondió Jim. —Tal vez les hayamos dado esquinazo. —¿Cómo está ella? —Estoy bien —respondió Frankie con debilidad. —No estoy muerta. Que ya es algo. —¿Puedes andar? —¿Qué remedio? —¿Y el predicador? —¡Dios! —¡Martin! —Estaba tan preocupado por Danny que Jim se había olvidado por completo del anciano. Corrió hasta la parte delantera del vehículo y buscó por la zona. Encontró el cuerpo de Martin hecho un ovillo en la base de un árbol. El predicador no se movía. —¡No, no, 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 no! Corrió hasta su amigo y cuando llegó hasta él, Jim deseó que Martin hubiera fallecido con una oración a los labios. Miró hacia otro lado y vomitó. —¿Papá? —¡No mires, Danny, quédate ahí! Martin estaba boca abajo, pero la cabeza estaba completamente dada la vuelta. Los ojos altos de Seinart desde el anciano lo observaban. Su cara estaba surcada por profundos cortes y había perdido un brazo, arrancado entre el codo y el hombro. —¡Martin! Frankie la dio a la cabeza. —¿Está? Jim tragó saliva. —¡Sí! —¡Sí, lo está! —¡Maldita sea! Jim se arrodilló y hizo que toda la vidra con tanta fuerza que su superficie rojosa le atravesó los callos de la mano. —Lo lamento, amigo. En verdad lo siento. —¡Jim! —preguntó Don Incomodo. —¿Qué estás? —Ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? Jim no respondía. —¡No! Quiero que lo hubiera querido. —No querría acabar así. Don hizo un gesto con la cabeza en dirección a los restos ensangrentados del zombi. —Odio tener que decirlo, pero él tiene razón —afirmó Frankie. —Tienes que rematarlo, Jim. No podemos dejar que esto le pase a Martin. —No así. Jim cerró los ojos y suspiró. —Él hubiera querido que rezáramos primero —dijo. —Se lo debemos. —Como mínimo. —¿Nos queda tiempo? —No haiga ningún zombi —dijo Don. —Puede que hayamos dado esquinazo al resto. Jim cerró los ojos del predicador. Después introdujo la mano en su bolsillo y extrajo un nuevo testamento. Tras una breve pausa se lo colocó sobre el corazón y agachó la cabeza. Un segundo después, Dan hizo lo mismo. Seguido de Don, Frankie, también contemplaba el cuerpo. —Señor —comenzó Jim—, todavía no entiendo por qué es permitido que ocurra todo esto. ¿Por qué nos has hecho esto? —Pero sé que Martin nunca dejó de creer en ti. —Ni siquiera cuando lo peor estaba pasando sobre nosotros. Él estaba convencido de que quería que me ayudaras. —Dijo que nos guiarías hasta Dan y en eso reconozco que llevaba razón. —Nos ayudó incluso cuando su propia vida peligraba. —¿Por qué creía en ti? —Dios, te pido... —Te pido... —Por favor, que... —Martin abrió los ojos. —Dios no existe. —Jim le aplastó la cara con la piedra. —El zombi tembló. —Lo siento, Martin. Lo lamento. Golpeó de nuevo y algo se partió bajo el impacto. Frankie y Don entrecerraron los ojos. Danilo cerró del todo. Jim ha sacado un tercer golpe y el cadáver de Martin dejó de moverse. Entonces, metió la biblia en el bolsillo trasero de su pantalón. Sonó un claxon. —¡Qué mierda! Las luces de un auto los alcanzaron de lleno, convirtiendo la noche en un día a medida que el zombi atravesaba la colonia y se dirigía rugiendo hacia ellos. —¡Aquí vienen! —gritó Don. —¡Corran! Jim tiró la piedra a un lado. Recogió a Danilo y apretó contra su pecho. —¿Puedes llevar a Frankie? —Puedo intentarlo. —respondió Don entre jadeos. Intentó levantarle y se vino abajo entre gemidos. Frankie ahogó un grito cuando el dolor le recorrió todo el cuerpo. —¡No puedo! —dijo Don con dificultad. —¡El pecho! Jim empujó a Danilo hacia ellos. —¡Diríjense hacia el garage! Yo los alejaré de aquí y luego volveré. —¡Estás loco! —¡Vamos! —¡Papá! El zombi se acercó hacia ellos. Tras él, otros vehículos atravesaban la colina. Jim oyó el susurro seco de una bandada de pájaros sobre sus cabezas. —¡Papá! —¡Te quiero, Dani! Jim corrió su zombi. —¡Vuelve! —¡Vamos, Dani! Don condujo al niño que no paraba de llorar hacia el garage. Frankie renqueaba tras ellos mientras echaba un último vistazo sobre el hombro. El cadáver destrozado que había sido el referendo Thomas. Aún la seguían mirando. Incluso si ya no contaba con ojos debido a los traumatismos que le ocasionó Jim. Descansa en paz, predicador. —¡Vamos, sacos de mierda! ¡Por aquí! Jim hizo señas sobre su cabeza mientras corría hacia los vehículos. Los zombis obedecieron encantados. Girando hacia él y bañándolo con las luces. El motor del hombi gruñó hambriento. Algo sombó cerca de su oído. Jim sintió una punzada de dolor cuando un pico afilado le cortó en la palma de la mano. Lanzó un grito. Junto con un golpe. Pero el pájaro se alejó con rapidez y se movió en torno a él. Miró rápidamente hacia arriba y vio a muchos más abalanzándose sobre él. ¡Vengan por mí! ¡Es la hora del cenar! El suelo que pisaba fue alcanzado por varias balas. Siguió corriendo mientras rezaba para que Dios Santos y Frankie pudieran poner a Danny a salvo. Para que realmente existiera un lugar seguro. Un cuerpo carroñero le picó en la mano. A lo lejos por encima de los disparos, pudo oír un rugido. ¿Un trueno? ¿Un helicóptero? No lo sabía. Pero tampoco le importaba. Y entonces el cielo lloró. Sabía cómo se sentía. La entrada al aparcamiento se abría ante ellos como unas voces hambrientas. El interior estaba oscuro como la boca del lobo. Y los tres se detuvieron antes de entrar. Danny a quien Don tenía cogido de la mano. Temblaba. Y llamaba a gritos a su padre desesperado. Danny, para de una vez. Dijo Frankie. Vas a conducirlos hasta nosotros. No me importa. Quiero a mi papá. Don di un paso adelante sin entrada y se detuvo. ¿Crees que es seguro? No queda un lugar seguro sobre toda la tierra. Contestó Frankie. Caminaron hacia el interior. El aparcamiento estaba en silencio. Frankie echó a Don hurgar en su bolsillo. Y un instante después, el característico chasquido de un mechero. La oscuridad parecía volver a la llama. Como si quisiera apagarla. Oyeron disparos y el rugido de los motores a lo lejos. Danny echó un vistazo hacia atrás. Pese al dolor, Frankie se arrodilló y le miró a los ojos. Ya sé que quieres estar con tu padre, niño. Yo también quiero que vuelva. Pero ahora mismo está haciendo algo muy valiente para ayudarnos a todos. Eso significa que tú también tienes que ser valiente. ¿De acuerdo? Pero no me siento valiente. No pasa nada, dijo Frankie con un guiño. Yo tampoco. De hecho, me siento como si me hubiera atropellado un camión. Don se puso en pie y se atuzó el pelo cuando, deimprovisto, sus rodillas se dieron. Su visión se indubló. Extendió los brazos y consiguió sujetarse a las sombras de Don mientras su cabeza temblaba y su respiración se entrecortaba. ¿Estás bien? Preguntó el preocupado. Lo estaré. Creo que es por la pérdida de sangre y también la conmoción. Solamente estoy un poco mareada. Buscaremos un sitio para descansar. Al sol me echó y escudriñó la oscuridad. No veo un carajo, murmuró Don. Pero quizá eso significa que ellos tampoco pueden vernos a nosotros. No cuentes con ello. Los he visto cacer en una alcantarilla en la que no se veía nada. No sé cómo lo hacen. Tal vez puedan olernos. O ver cosas que nosotros no. Nuestras auras o algo así. Pero si están aquí pueden vernos. Gracias, eso es un gran consuelo. Ah, lo siento. Bueno, tú sácanos de aquí y quizá entonces te cuente un cuento bonito. Por cierto, Danny. ¿Cuál es tu cuento favorito? Pulgarcito. Susurró súbitamente avergonzado. Papá solía leérmelo antes de dormir. Cuando le iba a visitar. Frankie sonrió. Perdido en uno de los pocos recuerdos de su infancia que la heroína no le había borrado. Es en el que se esconden en una madriguera de ratón, ¿verdad? Danny sonrió. Sí, ese. Entonces, su sonrisa desapareció. Pese a los denodados esfuerzos de Frankie por distraerlo, Danny sequía aterrado por su padre. Volvió a mirar por encima del hombro al oír un disparo lejano procedente del exterior. Se adentraron en el garage, donde estuvo a punto de tropezar con un cono naranja de tráfico. Aquel lugar olía a aceite y gasolina. Pulvo y urina. El silencio les rodeaba y el fantasma de sus pisadas lo seguía. Un envoltorio vacío de comida rápida crujió bajo las suelas de Frankie. Avanzaron poco a poco sintiéndose seguros bajo la tildilante llama. Allí está la escalera del tejado, señaló Frankie. Vamos allá. Nos esconderemos hasta que vuelva Jim. ¿Y por qué no en el propio tejado? Por los aves. Los pájaros. Sí, los pájaros zombies, asintió. Río sin ganas. Vaya estupidez, ¿no? Lo parece. Hasta que les des parte de tu carne para desgarrar. En solamente minutos. Don frunció el ceño. Tras ello, Danny repetía la línea del cuento infantil como una mantra. Y rebuscaron con sus bastones en la madriguera del ratón, pero fue inútil. Su voz temblaba. Acompañada por un sollozo que heló el corazón de Frankie. En la oscuridad, la puerta de un auto crujió al abrirse. Y rebuscaron con sus bastones. Prosiguió Don. Don perdió la cara del mechero, que cayó al suelo, y la oscuridad los engulló. Las ramas bustigaban el rostro y los brazos de Jim a medida que avanzaban a través de los arbustos. Un pájaro muerto le picoteó en la cabeza hasta hacerlo sangrar. Otro se lanzó por sus orejas. Y sus ojos. Respondió dando un manotazo y el pájaro grasnó molesto. Tras él, los vehículos se detuvieron. Las puertas se cerraron de golpe y los disparos acabaron con la equitud nocturna. Las balas volaron hacia él, impactando en el suelo que pisaba. Jadeando, Jim buscó un lugar en el que protegiera si corrió hacia una hilera de árboles entre el aparcamiento y un almacén. Los zombies lo persiguieron por tierra y aire. Atravesó los árboles y deslizó por un empinado terraplén. Abajo una cañería vertía agua en un fino riachuelo. Jim la cruzó, estremeciéndose del frío al sentir el agua helada a través de las botas. Vio un posto oxidado y lo cogió sin dejar de correr. Las ramas de los árboles crujieron sobre su cabeza. Miró hacia arriba y vio algo pequeño, marrón y peludo descolgándose de las ramas. Una ardilla muerta, a la que le faltaban la cola y una pata trasera. Se lanzó hacia él. Jim dio un paso a un lado y trazó un arco con el poste como si fuera un bate. Lanzando a la ardilla a la zanja. Los zombies chillaron de alegría mientras bajaban al terraplén. Tras él, Jim se dio cuenta entonces de que para ellos, aquella era un juego. Un deporte. Era la casa del zorro y el zorro era él. Se escondió entre doce enormes robles y corrió a través de la colina que llevaba a la parte trasera del aparcamiento. Del tejado pendió una escalera de incendios con puntos de acceso a la segunda y tercera planta. Jim se apoyó contra la pared para tomar aire y después aferró a la escalera con una mano. A su lado había un apestoso contenedor, pero Jim aún podía oler a los zombies, incluso estando cerca de la basura. Volvió a oír el rugido, pero en aquella ocasión era más cercano. No era un trueno, era un helicóptero. Carajo, ¿los zombies tienen helicópteros ahora? Cerró los ojos. ¿Qué opciones le quedaban? En las películas los zombies eran lentos y tontos, pero en la vida real era algo muy distinto. En la vida real los zombies tenían helicópteros. Los muertos ya eran más que los vivos y su número aumentaba cada día. Poseían a humanos y animales. Ningún lugar era seguro, ni el extrarradio de Nueva Jersey, ni las remotas montañas de Virginia Occidental. Pensó en Danny. Escuchó otro disparo. Jim tiró al suelo aquella masa casera y subió por la escalera. Las balas impactaron contra el muro de cemento a medida que más criaturas se dirigían hacia él. Había vez un pobre campesino. Danny apretó la mano de Frank mientras ella le conducía hacia la escalera. Se movían todo lo rápido que podían a la vez que intentaban no revelar su posición. Estaba sentado atizando el fuego y su esposa hilaba a su lado. Escucharon algo húmedo arrastrándose tras ellos. Algo más grande que vulgarcito. ¿Puedes verlo? Susurró Don a medida que oí al zombie acercarse. No, contestó Frankie. Pero puedo oler al muy hijo de puta. En la puerta del aparcamiento aparecieron las luces de un vehículo. El motor de un Mazda rugió, resonando entre las columnas de cemento a medida que el auto recorría los pasillos cazándolos. Don cogió el mechero y le encendió con tropeza. ¡Guarda esta puta cosa! Le dijo Frankie a la armada. ¿Pero a ti qué te pasa? La llama desapareció y la oscuridad volvió a engullirlos. El hedor a zombie se hizo más intenso. ¡Vamos! Les apremió Frankie. Salieron de su refugio y consiguieron... correr como maleantes. como podían hacia la puerta que conducían a la escalera. Don la abrió y se hizo a un lado por si algo lo tuviera esperando al otro lado. Pero la escalera estaba desierta. Frankie renqueó al interior, llevando a Sadani consigo. Don lo siguió rápidamente y cerró la puerta. Las ruedas del Mazda chillaron. Don pudo ver a través de la ventana de la puerta al zombie que los estaba siguiendo, iluminado por las luces del auto. Era una mujer a la que le faltaba el tren inferior. Subamos por la escalera, susurró Frankie, y no hagan ni un ruido. Subieron a toda prisa, envueltos por la oscuridad y haciendo el menor ruido posible. ¡Aquí! Chilló la criatura al otro lado de la puerta. ¡En la segunda planta! La rueda chillaron de nuevo y el auto subió por la rampa. Tras ellos, el zombie sin piernas arañaba la puerta. El ruido de más motores ahogó sus gritos y por encima de estos, Frankie pudo oír un rugido distante. —Escucha, ¿oyes eso? —Es un helicóptero —dijo Don indiferente. —¿Eso es bueno o malo? —Lo más seguro es que malo. Solo he visto pilotear un helicóptero a zombies y soldados. Dio otro paso adelante. —Y no me gusta ninguno de los dos. Don Jadieva exhaustó. —En las películas la gente siempre huye de los zombies en helicópteros. —Sí, pero esto no es una maldita película, ¿o sí? Cuando llegaron al rellano de la segunda planta, el Mazda ya se estaba dirigiendo hacia las escaleras. Debajo oyeron abrirse la puerta. —¡Y rebuscaron con sus bastones! Dijo el zombie riendo. —Ya te daré yo bastón, puta. Don miró a Dani y entre jadeo y jadeo se disculpó. —No pasa nada, señor de santos. Quizá el tejado no es tan mala idea. Después de todo, murmuró Branky. —¿Pero y los pájaros? Preguntó Don. Ella bajó la voz. —A estas alturas no creo que importe. Estamos jodidos, hagamos lo que hagamos. La bandada de pájaros podridos se lanzó hacia su presa como un solo ser. Jim pasó por encima de la cornisa hasta llegar al tejado. Solo había unos cuantos autos abandonados mucho tiempo atrás por sus sueños, exhausta y sangrando las doce heridas diferentes. Se tambaleó hacia adelante, buscando al resto a la vez que huía de los pájaros. —Los cuervos se reúnen para picotear carruña —pensó. —Y eso es lo que van a hacer. —Van a darse un festín con mi carruña. Aguacó la mano en torno a su boca. —¡Dani! No había motivos para pensar que habrían subido hasta el tejado, pero en aquel momento no tenía nada que perder. Quizás sobreviviría el tiempo suficiente para explorar el garage por ellos. Un gorrión le picó la mano, provocándole una herida. El estruendo del helicóptero resonaba sobre el samento. Jim miró al cielo y vio dos cosas. La primera fue el helicóptero que, con las luces apagadas, apenas era visible en la noche pese a encontrarse sobre él. La segunda eran los pájaros, que de pronto empezaron a caer como piedras inmóviles. En un instante, la temperatura cambió. Jim se sintió tibio. Después, acalorado. El sudor perló su frente y las orejas se le coloraron. Sintió una fuerte presión desde el interior de su cráneo y empezó a dolerle la cabeza. Las orejas perecían a punto de explotarle. Se sujetó la cabeza con las manos y gritó. Cuando pensó que no podría soportarlo más, la presión aumentó. El helicóptero se acercó. Pájaros muertos, abatidos, caían sobre él. Volvió a sentir aquel dolor de cabeza y sintió un intenso calor en los ojos. Empezaron a sangrarle los oídos. Se las tapó con las manos y gritó de nuevo. Jim siguió gritando incluso después de desplomarse. La puerta se abrió de golpe y una horda de zombies corrió escaleras arriba. Frankie, Don y Danny apenas llegaron a oírlos por el rugido del helicóptero, al que tenían justo encima. El aparcamiento tembló. Los muros de cemento vibraron y el techo resonó como si estuviera a punto de venirse abajo. El estruendo de los rotores aumentó, imposibilitando cualquier conversación. Pese a aquella cacofonía, aún podían oír los gritos de Jim. ¡Papá! Danny se libró de la garra de Frankie. Abrió la puerta de un empujón y corrió hacia el tejado. Inmediatamente se sujetó a la cabeza con sus pequeñas manos y se desplomó entre el heridos. Frankie y Don corrieron tras él. Los zombies iban tras ellos. ¡Apágalo! Gritó Steve. ¡Por el amor de Dios, Queen! ¡Apágalo! ¡Los vas a matar! ¿Y cómo sabemos que no son zombies? Respondió el piloto. Que no estén podridos no significa que no estén muertos. Los pájaros los estaban atacando, imbécil. Se cayó de golpe, contemplando la escena horrorizado. ¡Dios mío, Queen es un niño! ¡No! ¡Vamos, amigo! ¡Apágalo de una maldita vez! ¡Bien! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Queen pulsó el interruptor y al instante el hombre y el niño dejaron de chillar. Después una mujer negra y un hombre hispano de mediana edad aparecieron en el tejado. Corrieron hasta llegar a un lado mientras contemplaban el helicóptero terrorizados. Era obvio que estaban heridos. Cogeaban y sangraban. Steve cogió el megáfono. ¿Cómo funciona esto? Pulsa el botón, imbécil. ¿Es que los canadienses no saben hacer nada? ¿Por qué carajo me he metido a juntar Bates contigo? Porque Dimasi ha tenido que ponerse enfermo. Estoy aquí porque soy piloto. Por si tú no vuelves. Eres piloto de aerolíneas, idiota, no de helicópteros. El canadiense sonrió. Oye, amigo, yo puedo volar con lo que sea. Además, creía que no te caía bien, Dimasi. Sí, y tienes razón, no me cae bien. Es un maldito gordo de mierda y un vago de los cojones. Bates se cabrió de lo lindo con él, ¿no? Sí, pero no lo culpo. Dimasi tomó esta monada sin permiso. Si llega a pasar algo, no tendríamos forma de salir. Quinn se quedó callado y se concentró en aterrizar. Steve se quitó los auriculares encendiendo el megáfono y se los llevó a los labios. Después de posicionarse, se inclinó a través de la puerta abierta. Oigan, atención. Los del tejado. Todo va a ir bien. Agáchense todo lo que puedan y les llevaremos a un lugar seguro. Miró consternado a Quinn. ¿Por qué no se escucha? Quinn suspiró y negó con la cabeza. Creen que somos zombies. Pasa continuamente. Ve a ver a Jim. Le dijo Frank y a Dawn mientras se inclinaba sobre Danny. El chico se había hecho un ovillo y tenía el rostro desfigurado del dolor. El helicóptero se acercó un poco más. Dawn arrastró el cuerpo inerte de Jim, lejos del centro del tejado, ante la posibilidad de que los zombies aterrizaran el helicóptero sobre su amigo, y lo llevó al lado de Danny. Apenas podía distinguir a los dos cuerpos que se encontraban en el interior de la cabina. El helicóptero estaba justo encima de ellos. Agáchense todo lo posible, repitió la voz. ¡Tenemos que darnos prisa! Era imposible discernir si la voz del megáfono era de un vivo o un muerto. ¡Papá! Dijo Danny entre doces, recién despertando. ¿Qué les pasó? Preguntó Frankie. Dawn negó con la cabeza, no sabiendo qué responder. ¿Papá? Tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Quédate tranquilo, descansa. Vamos adentro, dijo Dawn, arrastrando con dificultad a Jim hacia la escalera. ¿Estás loco? Le gritó Frankie. Dawn señaló al helicóptero. ¿Y cómo sabemos que los que están piloteando no son zombies? La puerta que conducía la escalera se abrió de golpe. No podemos saberlo, dijo Frankie apretando los dientes. ¡Pero eso sí que lo son! Dawn dio media vuelta a medida de que en la escalera surgían zombies armados, exhibiendo amplias sonrisas en sus rostros pálidos y grisáceos. Entonces, vieron el helicóptero y se detuvieron. La voz del megáfono profirió un grito. ¡Al suelo! Frankie y Dawn se agacharon, escudando a Jamie y Danny con sus cuerpos. Steve disparó acribillando a los zombies a la altura de las cabezas. Sus creños explotaron como verduras podridas. Las criaturas que aún seguían en pie devolvieron algunos disparos y se refugiaron en la escalera. ¡Sí, eso demuestra que no son zombies! Gritó Frankie. ¡Corre! Tiró de Danny hasta el helicóptero mientras éste aterrizaba sobre el tejado levantando una nube de polvo. Dawn le siguió cargando y acarreando a Jim. Los cuatro supervivientes estaban malheridos y sangrados, por lo que por un momento Steve pensó que podrían ser zombies. Pero entonces vio la mirada del niño hacia el hombre inconsciente y supo la verdad. Solo un hijo miraría a un padre con tanto amor. Ayudó a los cuatro a subir y los ubicó en el interior del helicóptero. Quinn levantó el vuelo en el instante en que los zombies restantes disparaban una segunda andanada. El ruido de las aspas del helicóptero resonó en el interior de la cabina, donde Frank y miraron alrededor confundidos. ¡Abróchense el cinturón! Gritó Quinn, levantando su visor. ¡Va a haber meneo! Se apartó de ellos y disparó. Las enormes balas hicieron trizas a los zombies del tejado. ¿Quiénes son? Preguntó Dawn. Me llamo Luke Skywalker. He venido a rescatarlos. ¿Qué? El pelirrojo y pecoso piloto rió hasta hacerse huir por encima de los disparos de su compañero y el estruendo de las hélices. Perdón. Siempre he querido decir eso. Me llamo Quinn y este de aquí es Steve. ¿De dónde son? ¿Qué hacen aquí? Preguntó Dawn. Yo soy de Brooklyn, que él es de Canadá. Y como les decía, hemos venido a rescatarlos. Despejado, dijo Steve mientras se reclinaba en su asiento exhausto. Se quitó el casco. Carajo, ha sido intenso. Al no tener un altavoz, Dawn se vio obligado a gritar. No entiendo nada. ¿Cómo sabían dónde encontrarnos? Y ya de paso, apuntó Frankie. ¿Cómo sabían que estábamos en peligro? Pues a decir verdad, no lo sabíamos. Respondió Steve mientras recargaba su fusil. Pero esta mañana ha habido una gran batalla en torno a la frontera de Pensilvania con Nueva Jersey, cerca de Hellertown. Frankie se estremeció en el asiento. Alarmado, pero mantuvo la calma. Nos enviaron a buscar supervivientes. Ya estábamos de regreso cuando vimos a los zombies yendo hacia el aparcamiento. Con tanta actividad, supusimos que habría alguien vivo dentro. Pero tienen suerte de que nos dieran por investigar. ¿Ustedes no participaron en la batalla, o sí? Dawn negó con la cabeza. Frankie permaneció en silencio. Steve extendió el brazo y le estrechó la mano a Dawn. Después, hizo lo mismo con Frankie. No te preocupes, le dijo Steve. No vamos a hacerte daño. Lo lamento, ha tenido un mal día, dijo Dawn. Y necesita asistencia médica también. Entiendo. Sonrió a Danny. ¿Y tú cómo te llamas, amiguito? Danny. Encantado de conocerte, Danny. Apuesto a que ese de ahí es papá, ¿no? Sí, ¿cómo lo sabes? Porque te pareces a él. Y porque me recuerdas a mi hijo, que es de Montreal. ¿Por qué no estás con él ahora? Le preguntó Danny. Estaba. Estaba en Nueva York cuando todo esto ocurrió. En un viaje de negocios. No sé si está... Dejó de hablar y negó con la cabeza. Deberías ir a buscarlo, dijo Danny. Papá atravesó cinco estados para encontrarme. Cinco estados, ¿eh? Sí. Daniel los contó con los dedos. Virginia Occidental. Virginia, Maryland, Pennsylvania y Nueva Jersey. ¡Caray! El rostro de Steve se ensombreció. Me duele la cabeza, dijo Danny mientras se frotaba las sienes. Sí, a mí también, dijo Don. Es culpa nuestra, señaló Quinn. Lo siento. Parece que a tu padre lo dejamos frito. ¿De qué estás hablando? Preguntó Frankie. ¡Mierda! Dijo Don mientras señalaba hacia delante. ¡Cuidado! Un enorme bandado de pájaros muertos se dirigía hacia ellos. Frankie se aferró al asiento con fuerza. ¡Dios mío! Tranquilos, dijo Quinn con una sonrisa. ¡Miren! Ponzó un interruptor y los pájaros empezaron a caer desde el cielo. ¿Qué carajo es eso? Susurró Don. Es el D.O.R.P. O dispositivo ultrasonico de rechazo de pájaros. No sé cómo funciona, pero me ha salvado el culo en más de una ocasión. Por eso les duele la cabeza, pero seguro que a los hombres les duele todavía más. ¿Y qué les hace? Preguntó Frankie mientras se frotaba el culo cabelludo. Será mejor que se los explique el Dr. Stern, dijo Steve. Él es el que se puso al día con el helicóptero. Es médico, pero sabe un montón de cosas. Básicamente les convierte el cerebrito en gelatina. El aire helado silbaba por la cabina. Frankie tembló por el frío y la conmoción. Don extendió el brazo hacia ella y le estrechó la mano. Frankie sonrió débilmente y le devolvió el apretón. Quinn cogió el equipo de radio. Caballo pálido, caballo pálico. Aquí estrella, Genho. Recibe, cambio. Primero se escuchó estática y después una voz que respondió. Sí, aquí caballo pálido. Adelante, Genho. ¿Cuál es su situación? Cambio. Caballo pálido, regresamos por cuatro supervivientes. Repito, cuatro supervivientes. Llegaramos en quince minutos, cambio. Recibido. Entendido, Genho. Tendremos a los médicos listos. Bien, cambio y fuera. No entiendo nada, murmuró Don. Los ojos de Jim temblaron. Danny. Musito. Aquí estoy, papá. Jim sonrió. Así que cinco estados, ¿eh? Dejó Steve desde su asiento volviéndose hacia ellos. Parece que tienes una buena historia que contar. Primero, replicó Frankie. Dinos a dónde nos dirigimos. Quinn miró hacia adelante mientras contestaba. A Nueva York, a Manhattan. Están, para ser más precisos. Ocho millones de habitantes, de los cuales un 99,9% son zombies. Quedamos muy pocos. Miró hacia el panel de control. Y si hay que ser aún más precisos, continuó Steve. Vamos a la torre Ramsey, el corazón de la ciudad, y puede que el último bastión de la humanidad. Tom frunció el ceño. Suena un poco melodramático, ¿no? El canadiense se encogió de hombros. No suena muy seguro, dijo Frankie. Steve agachó la cabeza mientras contestaba. Señorita, ya no quedan lugares seguros. Así que nos conformamos con seguir vivos un día más.